¡Bam, bam! ¡Ay, tomando leche! ¡Bam, bam! Dito ese arrodillito. ¡Bam, bam! ¡Uepa! ¡Qué grande ya está! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! Se llama. ¡Ay, tomando lechecita esa colita linda! Mira, arrodillado, Chanti, mira. ¡Oh, oh! ¡Ay, Mario! ¡Oh, oh! No, papi, si ya terminó, sácase a la que coge aire. ¿Ok, mi amor? Ok, ya. Ya, 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 ya. ¡Para abajo detrás de ti! Escucha, Lucero. ¡Bam, bam! Se fue, bam, bam. ¡Eh! ¡Bam, bam! Mira qué bello. ¿Tenía el pollo en tuyo? Sí, párdate el pollito. ¡Bye, bam, bam!